Clavos y cruz Otra vez en el mood, ey, clavos y cruz Dame los anillos y apaga la luz No quiero estar, aunque debo Sin ser elegido, pero he llamado a serlo Después de esta me confieso, separo la grasa del hueso Parte pa' los que me quieren, la otra la más que el resto Deja de ser personal cuando tiene sentido Confunde el honor y prohibido No está en todo el hecho, es lo que has prometido Nunca he estado tan tranquilo, pero Aún así me duele como el primero No llores luego, que aquí se avisa Aunque seas de esos, ey, gigantes en un carro Manejan con pies de barro Pudieron quedarse y ver cómo les salvo Da igual que intentaban, sé que salió caro Nunca lo vi tan claro, no tengo tiempo ni pa' ser el malo Lo bueno es que al menos no fallo Mirando sus ojos y ríenos Y me juran con los dedos cruzados Tendí la mano, me tiró No hay segundas, se acabó A veces se pierde y no te lo esperas Otros se quedan, cuídalos Poco en el banco, disio Ahora es con todos, si no, no Si no estuviste, déjalo Otra vez en el mood, ey, clavos y cruz Dame los anillos y apaga la luz No quiero estar, aunque debo Sin ser elegido, pero he llamado a serlo Después de esta me confieso Separo la grasa del hueso Parte pa' los que me quieren La otra, la mástica es reso Tu sonrisa forzada me habla por ti Tu mirada afilada se aparta Si busco tu alma yo no la vendí Pero sí que comí la manzana Quizá envenenada que dejaste aquí Y aunque duela no tengo problema En echarte de mi vida y sí Hay veces que es mucho mejor poner fin Por cada puñal que sentí desconfío Entre tú y yo un vacío Se siente incómodo como dos desconocidos Entre este gentío Aún no conozco el motivo Pero noto como el ambiente se vuelve más frío Será porque el sol no se atreve a asomarse en rincones sombríos Por eso me guío, tal vez me obsesiono Si apagan los tonos veo como todo está más gris Construyendo por años para que vengas tú Y me lo derrumbes en un plis Hablo de ese que se mete en tu círculo lentamente Antes de que te des cuenta Es muy probable que después te arrepientas Todos tenemos a alguien así Toda esta tensión ni se corta con cuchillo No te enseño en los colmillos y pongo la otra mejilla A largo de mi corazón lo cierro con pestillos Y no tumbo tu castillo es porque mi aura así brilla Siempre dan la vuelta a la tortilla Hacen de tus sueños pesadillas A veces las mentiras no las pillas Porque pueden parecer verdad y más si las maquillas Otra vez en el mood, ey, clavos y cruz Dame los anillos y apaga la luz No quiero estar aunque debo Sin ser elegido pero he llamado a hacerlo Después de esta me confieso Separo la grasa del hueso Parte pa' los que me quieren La otra a la mastica Es el mood, ey, clavos y cruz Dame los anillos y apaga la luz No quiero estar aunque debo Sin ser elegido pero he llamado a hacerlo Después de esta me confieso Separo la grasa del hueso Parte pa' los que me quieren La otra a la mastica Que el resto ¡Gracias!